Desde hace varias décadas, las telenovelas forman parte del pan de cada día en muchos hogares latinos, pero alguna vez te has preguntado, ¿cuáles son los culebrones más populares alrededor del mundo? Gracias a los analistas de All Home Connections, ya tenemos la respuesta. Para compilar estos datos, la agencia analizó las 136 telenovelas más populares y premiadas de todos los tiempos y utilizando la magia de Google Trends para descubrir el interés de búsqueda de cientos de millones de televidentes. Te invitamos a descubrir cuáles telenovelas fueron las ganadoras a nivel general. El rostro de Analia, ganadora total, esta telenovela del 2008 de la cadena Telemundo fue la favorita en 10 países, curiosamente la mayoría de ellos del Medio Oriente. Aunque no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que cautiva a las audiencias de esta historia, es una telenovela cargada de temas polémicos y hasta fantasiosos como la infidelidad, la mafia y la perfecta clonación de rostros hermosos. Rubí, esta telenovela mexicana que cuenta la historia de una mujer hermosa, ambiciosa y capaz de todo por salir de la pobreza resultó la favorita en 7 países. Pisionera en esta telenovela del 2004, ambientada en la hermosa ciudad de Miami es una de las más vendidas de la cadena Telemundo. Los temas principales de la historia son el amor, la injusticia y el reencuentro, y fue la más popular también en 7 países rosa salvaje a pesar de que esta telenovela salió por Primera vez al aire hace ya 20 años, la historia de la muchacha pobre que se enamora del rico y ha puesto protagonista dominado por su familia sigue gozando de fama internacional. Esta cenicienta de los tiempos modernos fue la más popular en 6 países. María Mercedes María Mercedes Nuevamente la historia de una protagonista pobre que, por azares del destino se enamora de un joven rico y ha puesto y que debe luchar contra viento y marea por salvar su amor, se posiciona entre los primeros 5 lugares, resultando como favorita en 5 países. Suscríbete a nuestro boletín para conocedores ¿Puedes adivinar el nombre de estas telenovelas?